Muy buenas amigos de YouTube, les habla su amigo ItlaGiro89 y hoy les traigo un top de los mejores juegos de RPG para la consola Sony Playstation 2. Ya he generado tops de los mejores juegos de RPG para la consola PSX, ahora es el turno de otra magnífica consola, hablamos de la PSX 2. La Playstation renovada con mejoras gráficas que nos aseguraban horas de diversión absoluta, tan solo con ver su gran potencial en todos los aspectos. Ya sea en lo gráfico o en formas nuevas de jugabilidad. Dejo en claro antes de empezar que este top no contiene spoil y fue generado en base a mis experiencias como jugador. Sin más nada que decir, comenzamos con el top 10 de los mejores juegos de RPG para la consola Sony Playstation 2. Todos conocemos la saga de Suicoden, todos o al menos la mayoría. En Playstation 2 Suicoden quiso dar un gran salto para generar nuevos adeptos al club de Suicoden, generando un juego al estilo batalla táctica. Suicoden Tactics, el antecesor de Suicoden 4. Por primera vez el juego cambiaba su estilo. Aquí las batallas dejan de ser por turno. Ahora tenemos la posibilidad de recorrer el campo de batalla generando tácticas en base a las situaciones que se vayan presentando. Sin dudas un juego muy entretenido que brindaba horas de diversión sin aburrimiento. Suicoden Tactics Como dije una vez, con Front Mission es difícil aburrirse. Pero aquí el mejor Front Mission que haya creado Square Enix, una empresa que unida verdaderamente no me agrada. Aquí decidieron mantener el estilo de juego como todos los Front Mission anteriores. Sin dudas el mejor trabajo de Square Enix. Lo malo es que no existe un Front Mission para esta consola traducido al inglés. Pues solo se consiguen versiones japonesas. Lo cual no te dejaba comprender la historia. Más allá de todo una jugabilidad increíble llena de reformas llamativas que te mantenían jugando, aún sin entender los desenlaces. Front Mission 5 El juego táctico más entretenido que haya visto estaba para esta consola. Disgaea, una saga recomendada en todos sus episodios. ¿Qué tiene de especial que hace de este juego el mejor de batalla táctica? Pues aquí tus personajes no tienen límite de poder. Aquí tu nivel tiende de nivel 1 a infinito. Al igual que los atributos de cada personaje. Disgaea, el juego que dijo basta al level 99. Castelvania, Curse of Darkness. La nueva generación de RPG llegaba a Playstation 2. Creado por Konami, esta versión de Castelvania venía mejorada en casi todos sus aspectos. Una gran calidad gráfica, efectos increíbles a la hora de entrar en batalla. Demonios los cuales formaban parte de nuestra familia y a la vez luchaban a nuestro lado. En fin, un Castelvania que pese a sus nuevas ambientaciones provocó a más de uno grandes satisfacciones. Castelvania, Curse of Darkness. El siguiente juego pertenece al mundo del RPG, pero su estilo es único. Samurai Warriors. El juego donde comandamos a nuestro ejército, donde nos convertiremos en leyenda mediante paz en los años. En Samurai Warriors deberás enfrentar a un número elevado de enemigos. Y no hablo de varios enemigos en distintos puntos estratégicos. Hablo de pelotones de soldados comandados por sus capitanes. Sin dudas, un juego repleto de batallas épicas asombrosas. Samurai Warriors. A lo largo de los años hemos visto distintos tipos de Final Fantasy. Pero ninguno como Final Fantasy XII. El juego que aprovechó al 100% el potencial de la Playstation 2. Grandes gráficas, múltiples opciones relacionadas a nuestros personajes. Una historia que atrapará hasta el más exigente. Un nuevo modo de batalla al cual fue difícil de adaptarse, pero debo decir que con resultados óptimos. Hasta aquí Final Fantasy XII se lleva todos los elogios a uno de los mejores RPG de esta consola. Seguimos adentrándonos en lo profundo del top. Y aquí no podía faltar Champion Return To Arms. Un juego que con sus opciones de personalización generó nuevos adeptos al mundo del rol. Aparte, continúa una gran banda sonora al estilo épico medieval. Escenarios fantásticos muy bien logrados con la posibilidad de optar por nuevas razas como por ejemplo, hombres lagartos berserkers y muchos más. Los cuales podíamos experimentar con habilidades y ítems casi diría ilimitados. Ya que siempre algo nuevo aparece. Este juego me mantuvo entretenido durante horas y la verdad que se merece estar en la lista de los mejores juegos de PSX2. Champion Return To Arms El siguiente juego está en este puesto por su originalidad. Hablamos de Baldur Gate Dark Alliance. El mítico juego de Dungeons & Dragons llegó a las plataformas. Esta vez con una calidad única y sorprendente. Es verdad que existen muchos juegos de D&D, pero ninguno se asemeja a Baldur Gate. El primer juego que supo aprovechar el potencial de la Playstation 2 para dejar bien plantado al padre de todos los RPG. Repleto de opciones increíbles para personalizar la rama de nuestros personajes. Un juego fluido que te mantendrá horas y horas entretenido. Un RPG totalmente recomendado para jugar de a dos player. Baldur Gate Dark Alliance Llegamos al puesto número 2, al nivel más alto de esta lista, con un gran exponente. Kingdom Hearts 2 Coloco aquí a este juego por su gran dinámica y fluidez. Hacía tiempo que no veía un juego tan completo como este. Combinando personajes de Disney con personajes de Squaresoft. Un juego inteligente que supo explotar el 100% la combinación entre los mundos fantásticos de Disney con personajes conocidos de ambas empresas. Hecho para todo tipo de público, un juego que te llevará a un viaje que no querrás abandonar. La historia te atrapa desde el inicio y sus desenlaces te pondrán la piel de gallina. Kingdom Hearts 2 Y en el puesto número 1 voy a colocar al juego más esperado por los fanáticos que habían adquirido la Playstation 2. Hasta aquí Final Fantasy mantuvo su estilo de batalla genérico por turnos, lo cual combinado con una excelente calidad gráfica, hacía de este el mejor de la saga. Regalándonos nuevas experiencias como por ejemplo los Aeons o Invocaciones, con grandes cinemáticas lo cual otorgaba un gran poder de juego. Bestias clásicas bien detalladas, nueva rama de habilidades y personajes muy bien complementados en cada uno de sus papeles. Una cosa que me llamó mucho la atención fue el juego extra llamado Blitzball, el cual consistía en un juego de handball bajo el agua muy entretenido, el cual podía pasar horas y horas sin aburrirte. En fin, una historia completa con enemigos de magnitudes colosales. Por ello, y por mucho más, coloco a Final Fantasy en el puesto número 1. Y bueno amigos de Youtube, esto fue todo por el día de hoy. Voy a enviar saludos a las últimas personas que comentaron mis videos, los cuales son Un saludo enorme para ellos. Si quieres salir en el próximo video, debajo en la descripción coloca Hashtag Saludos También recuerden que pueden suscribirse y dejar un pulgar arriba a este video para así me dan más ganas de seguir generando estos videos que verdaderamente me entretienen y mucho. Nos vemos la próxima, un saludo enorme, chao.